Llena de tu gloria nuestras vidas y avívanos Señor Para tomar la tierra que tú nos has dado Señor Para poseer Señor los colfines de esta tierra Arrebatar al enemigo aquello que había robado y insulfado de ti En el nombre de Jesús llénanos con tu autoridad Llénanos con tu poder Señor en el nombre de Jesús El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder Es el arma y escudo de todos los que en el confío Oh sí Señor, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Pon el paso en medio de un batallón, la diesta a mis manos Prepara, para guerrería Porque quieres Dios Porque quieres Dios Sino el Señor Oh sí Y quieres la roca Sino nuestro Dios Aleluya 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 Persegué a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantaran más Oh sí Señor Persegué a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Que bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantaran más Oh sí Dios Aquí estamos Delante de tu presencia Queremos beber De ti mi Dios El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el alma y escudo De todos los que en el confío Oh sí Dios Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Pon el paso en medio de un batallón, la diesta a mis manos Dios te prepara para la guerrera Porque quieres Dios Porque quieres Dios Sigo el Señor Y quieres la roca Sigo nuestro Dios Aleluya Oh sí Dios Aleluya Clamamos Persegué a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantaran más Oh sí Persegué a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantaran más Una vez más Persegué a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron, no se levantaran más No se levantaran más No se levantaran más Cayeron, no se levantarme Cayeron, no se levantaran más P-S-O-T-E-O-N-S-P-S-I-T-E-B-N-S-T-T-T-E-S-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-A-N-S-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.